¿Qué tal de Nueva Cuentas? Servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director general de sede, Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, donde generamos estos materiales en apoyo a lo que están viendo en nuestros seminarios y diplomados y pues también aprovechando la cuarentena, hay que generar contenidos, hay que apoyar a la comunidad en lo que nos corresponde, en cuestión de aprendizaje y bueno, pues aprovechando estos medios para hacérselos llegar. En la evolución de las deducciones a través del tiempo ha sido grande, recuerdo la primera vez que tuve oportunidad de leer un compendio de Enrique Calvo Nicolau, que fue publicado en 1888, trataba de impuestos sobre la red, se llamaba era un libro de este pelo, era un cordote, posteriormente en el año 94, 95 y 96, sacó tres tomos, empezó a seccionarlo y pues fue alguien que despertó en mí con sus letras, el interés en impuestos sobre la renta, en aquel año 92 yo estaba comenzando mi carrera de, pues se puede decir, pues casi, más bien en mi segunda oportunidad de estudio, porque la primera fue programador, aunque no lo quieran creer, este, y pocos lo saben, que por un año estuve estudiando programación, eh, bueno fue cuando, les digo que cuando vio el XML, me leo, y si, híjole, se nos viene el demonio, ese Big Brother, o esa droga, de acuerdo a las novelas de George Sawyer, 1984, y Mundo Feliz, de Aldous Husslein, la verdad, me dio miedo. Hoy pues ya, ya nos acostumbramos, ya vivimos a gusto, entendemos, y sabemos que a fin de cuentas estamos ante una situación que, pues a todos nos interesa y a todos nos ocupa, que es contribuir para el bienestar social. Bueno, pues, no hablemos más, simplemente haré una referencia, no haré un video para explicar el artículo 25, donde establece que los contribuyentes podrán disminuir sus ingresos lo siguiente, donde de una manera taxativa, nos da un listado de cuáles son los, los, las deducciones que podemos aplicar, y pues daría una lectura rápida, pues ya estando encargado del ratón, indias o el gato, pues vamos a leer ese artículo 25, que bueno, pues a fin de cuentas, podríamos decir que es una potestad de los contribuyentes poderla ejercer, yo digo que es una opción, y bueno, a fin de cabo, pues otros que es un derecho. Pero bueno, de manera rápida, fracción primera, las devoluciones que reciban, o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio, es decir, aquellas que se refieren a todas mis ventas. Yo vendo, es un ingreso acumulable, las devoluciones o descuentos o bonificaciones que haga sobre mis ventas, pues obviamente tienen naturaleza contraria, hablando en términos contables, tendrá que ser un gasto o una deducción para estos efectos fiscales. Posteriormente tenemos el costo de lo vendido, seguimos con los gastos netos, fracción cuarta, las inversiones, me refiero a la deducción de activos fijos, diferidos, cargos diferidos o pagos operativos, gastos operativos. Fracción quinta, los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito. Sexta, las cuotas a cargo de patrones por seguridad social. Séptima, los intereses de vengados, ordinarios o moratorios. Octava, el ajuste anual por inflación, cuando resulte deducible en términos del 44 de esta ley de impuestos sobre la renta. Novena, los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros. Ojo, esto es bien importante, nada más hago un paréntesis, siempre andamos diciendo anticipos, rendimientos o remanente, cuando estamos hablando de despachos de contadores o abogados. Simplemente se llama anticipo utilidades en sociedades civiles, y que se asimilen de acuerdo a la facción segunda del artículo 94, que hoy por hoy es el tema. Ahí hay una noticia de chisme que arriba de 500 mil pesos mensuales que se hayan entregado bajo este concepto, pues bueno, serán fiscalizados. Digo, es una cuestión de radiopasillo, no nos consta, pero lo que se ha advertido hace mucho tiempo, que son cantidades excesivas, y pues ahí están los abusos de los esquemas y la burla o abuso que se le hizo a la ley. Realmente lo del César al César. Bueno, y la fracción décima, por las aportaciones para creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. Bueno, en general este es el preámbulo que nos apertura lo que viene siendo las deducciones como una posibilidad de disminución, como bien lo dijo, como bien le di lectura al inicio, si los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Ahora, ya pasamos ahora de manera inmediata al artículo 27, que ahí nos va a establecer los requisitos formales que deben reunir éstas. Obviamente tenemos dos que tienen su propia sección, que es el costo de lo vendido y lo que viene siendo la deducción de inversiones, de paréntesis, deducciones de activos fijos, diferidos, cargos diferidos o gastos prooperativos. Bueno, algo que es importante, y aquí voy a dejar la casilla aquí de YouTube, un par de tesis sobre el concepto de, pues muy atinado, que generó por ahí el Poder Judicial, señalando que las deducciones las tenemos que ver o clasificar bajo dos grandes grupos. Estos se encuentran en dos grandes. Uno, que son los estructurales, que son aquellas deducciones que tienen que ver de manera directa a la generación del ingreso o del desarrollo de la actividad preponderante del contribuyente. Mientras tanto, las no estructurales, que son aquellas que se alejan y se convierten en temas fuera de la actividad de la entidad, pero que el legislador contempla como una posibilidad para efectos de aumentar el desarrollo de sus actividades. Ahora, tomemos en consideración, por ejemplo, el típico, también contenía la fracción primera, que es la donación, obviamente a donatarias autorizadas conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Y, pues por ahí podemos encontrar algunas deducciones adicionales que se nos establecen a manera de estímulos, como el dar trabajo a adultos mayores, que en sí participan en la actividad preponderante, pero ese 25% de deducción adicional que se nos concede tiene un fin parafiscal, es decir, más allá que simplemente recaudar o ser parte de la mecánica de la intervención del impuesto, sino que su influencia positiva para el contribuyente es para incentivar a que se contraten, en este caso, adultos mayores, dando una deducción adicional. Entonces, más que estructural, tienen la esencia principal de no estructural. Pero bueno, tomemos este caso. Entonces, sigamos con la fracción primera, que es un tema interesante, y dice, fracción primera, cuál es el primer párrafo, dice, ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos. Tres puntos suspensivos y comencemos a platicar del tema. Este tema da mucho que hablar. Comentaba de Ricardo Nicolau, que en 188, cuando, por primera vez leí su libro, que lamento perderlo, y luego volví a perder los otros tres finales del 2000, cuando se acogía la colección separada, y bueno, ahora lo tengo nomás en vía digital. Entonces, tengo que conseguirlos. Ahí están, están en el interior del Temis, nomás que es un medio tacañón. Los voy a recuperar, porque son libros que siguen siendo vigentes. Muchas de sus reflexiones, si no digo que a la totalidad, pero un 80%, siguen siendo algo interesante. Primeramente, ¿qué vamos a ver del artículo 31? Primeramente, lo he platicado, hay un libro que se llama La Razonabilidad, como canon constitucional. Ahí me encuentro un tema que es muy usado en la filosofía del derecho o interpretación, y se habla de los conceptos jurídicos indeterminados. Dices, bueno, ¿qué es un concepto jurídicamente determinado? Primero, que no se está refiriendo a un punto en específico, sino de manera amplia, sin poner una exactitud en sus límites, establece un concepto. En este caso, estrictamente indispensable, no se establece con esa exactitud cuáles son sus límites. Lo que parecía es, de repente, que la autoridad, pues, gozaría de cierta facultad discrecional, que, pues, no, no, no es el caso. Yo también ahí les pondré una tesis, precisamente, donde se habla de que no es una facultad discrecional de la autoridad determinar si es estrictamente indispensable el gasto, puesto que estamos hablando todavía de algo que es una opción que elige el contribuyente, aunque es un requisito que hay que cumplir. Ahora, hay quienes lo definen, definen el concepto jurídico indeterminado como que no se hace una precisión o una intención para no tratar de sesgar o limitar una posibilidad que, al de ser determinado, podría contrariar la esencia misma de la norma, ¿sí? Lo que busca aquí la autoridad es dar una mejor argumentación para poder dar, este, gracias a su imprecisión, simplemente hay que demostrar esa vinculación que hablaré más adelante, que es la causalidad y que tiene que ver con un postulado básico de contabilidad. Bueno, aquí voy siguiendo mis diapositivas. Implica también el concepto de estrictamente indispensable una concepción genérica porque pretende, de esta manera, pretende dar entrada a la posibilidad de que abarque todas las hipótesis factibles y que se establezca como un resultado necesario para interpretar el calificativo estrictamente dispensables. Aquí esto lo vamos a encontrar en una tesis que nos establece que cada caso concreto puede recibir los calificativos de estrictamente indispensable, así siendo imposible el engendrar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación. Resulta necesario interpretar el calificativo de estrictamente indispensable atendiendo a los fines de cada empresa y el gasto específico en sí. Este es un criterio que quedó desde una tesis aislada por un tribunal colegiado que también aquí en la casilla de YouTube lo van a encontrar. Nos permite identificar entre el concepto jurídico indeterminado y lo que viene es esta concepción genérica de esta figura pues permite cierta soltura pero sí tiene un factor determinante que es que esté estrictamente vinculado. Con la actividad del contribuyente No me voy ahorita a la parte gramatical me voy precisamente a la parte de la causalidad Dice, es el vínculo que guardan los gastos y las erogaciones que se pretende deducir con los fines de la actividad o la obtención del ingreso El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideró que debe existir una relación entre las partidas de los gastos realizados por contribuyentes dedicados al comercio con la actividad que desempeña Misma tesis que aquí dejaré el rubro y los datos de identificación Pero también tiene que ver, como les había anticipado con un postulado básico contable que es asociación de gastos, costos, más bien costos, gastos con las ventas Es decir, si tiene que ver y se vuelve una necesidad imperante o simplemente una necesidad operativa para lograr los fines de la empresa en este caso, alcanzar las ventas queda más que acreditada la estricta indispensabilidad de esa erogación o esa deducción Entonces, no puede quedar una cuestión de discreción de la autoridad Ella es la que tiene que aprobar que no es indispensable y tiene que justificarlo Aquí, pues el maestro Enrique Calvo Nicolau manifiesta que por lo que respecta a este requisito no puede identificarse con una o varias reglas ya que es imposible señalar un criterio objetivo cuando un gasto es o no estrictamente indispensable para la actividad del contribuyente Dice, qué bueno que la ley no lo haga ni su reglamento porque seguramente quedarían cortos a las necesidades y a la cantidad de variedad de erogaciones que tiene una una actividad del contribuyente y máxima de ahorita con desarrollos tecnológicos Hemos platicado por eso en el caso de los contadores o abogados la vestimenta, qué tan importante es Pues bueno pues si le preguntan a Mike Wazowski de Mastering va a decir que no es necesario vestirse para trabajar sin embargo lamentablemente la apariencia es parte de la imagen corporativa y aquí dejo el mensaje que es donde nosotros descuidamos imagen corporativa en términos de propiedad intelectual para poder darle esa necesidad o sea, tiene que haber una relación de que todos tienen que estar de traje de lunes a jueves por estar establecido ya sea en estatutos, en reglamentos o como forma parte de la imagen corporativa de la firma ¿Sí? Definitivamente sin caer obviamente en abusos tiene que haber reglas claras que estén dentro de la imagen corporativa más como paréntesis lo que les había platicado de la firma por colocación de acciones a veces son tan absurdas y no se tienen evaluaciones actuales para poder determinar o evaluaciones de acciones adecuadas para poder determinar cuál es la primera cuánto es de la operación cuánto se manda a la firma por colocación de acciones como ingreso no acumulable aquí igual si tenemos esa gran posibilidad por lo que nos deja holgado legislador este concepto pues apliquemoslo como debe de ser de una manera correcta y concreta ¿Sí? tampoco somos este ¿Cómo se dice? artistas que vivamos de la imagen pero sí si es parte de nuestro modelo si es parte de nuestra imagen corporativa pues definitivamente debe de estar este debe de ser deducible ¿Sí? entonces ahora para poder continuar con este tema estoy viendo si si algo nos queda y no hay que confundirlo ahorita estoy pensando con los gastos no deducibles por representación esta es otra cosa esta es otra cosa esta es la representación no, no, no esto tiene toda una intención entonces este es un concepto jurídico indeterminado y genérico ¿por qué? porque el legislador no puede englobar en un solo concepto las características únicas unísonas de las deducciones esto lo va a caracterizar y le va a dar la fortaleza como deducción cuando de acuerdo a los ingresos o tipo de operaciones que realiza el contribuyente como actividad preponderante esto va concatenado con los postulados básicos de contabilidad específicamente el de asociación de costos y gastos con ventas donde se establece que debe haber una relación si no instantánea puede ser a posteriori si solo si llega a suceder también aquí pues no en el recuadro pero en los videos recomendados les voy a hacer el vínculo directo a un video que grabé precisamente este postulado y bueno entonces queda como un requisito y sobre todo lo considero como el requisito general de todas las deducciones de aquí parten verdaderamente no las planeaciones como las hemos entendido una planeación es hacer y estimar hacerlo correcto a futuro para no meternos en problemas entonces aquí donde uno puede partir y decir bueno escucho al empresario veo su modelo de negocio y de ahí yo ya estructuro ¿si? como va a ser su modelo de tributación y que régimen o como voy a hacer para que esas deducciones sean parte de la actividad del contribuyente sin distorsionar ni simular sino simplemente hacer lo que la ley ahí establece bueno con esto termino este concepto más tarde seguiré grabando aprovechando la cuarentena para darles más información para que tengan para como respaldo bien y para conocer y saber más de esto ya saben síganos en redes sociales si no vamos por ustedes nos vemos en la próxima chau de eso gloria Gracias.